Regresamos con más, son las 7.24 minutos de la mañana. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Si se están despertando, cosa rara porque ya hoy es un día laboral en pleno. Ayer mucha gente regresó a la capital y se encontró además con un taponazo en la entrada porque estaban haciendo pruebas con los alcoholímetros. Eso supe, yo estaba aquí en la capital tranquilita. Por cierto, atención a la alcaldía del Instituto Nacional, que yo sé que está trabajando arduamente en el tema de la limpieza de los inbornales, etc. por el tema de las lluvias. En la avenida Rómulo Betancourt, cosas raras, se está haciendo un... O sea, literalmente hay una... Ayer con lo que cayó en la capital, después de que había llovido como una hora, ya se había hecho un charco gigante, una laguna, ahí en la avenida Rómulo Betancourt, entre la avenida Winston Churchill y la avenida Núñez de Cáceres. Bueno, avenida Winston Churchill y sí, la que le sigue viene siendo esta, ¿no? La que colinda con uno de los centros comerciales más reconocidos de la capital. Pues por allí, por allí hay mucha agua. Así que bueno, tomen las previsiones para que esa situación se pueda solventar antes de que hayan otras precipitaciones de importancia. Tenemos un problemita con el Facebook Live, por eso vamos a entrar en materia. Y saludo a la audiencia que está conectada también vía streaming, ahí en cdn.com.deo. Pero hablemos del presidente Abinader, que como les decíamos ayer, convocó a la semanal con la prensa. Informó que el gobierno, en conjunto con los organismos de socorro y otras instituciones trabajan para prevenir daños que podrían ser causados por lluvias registradas en el territorio nacional. Hasta el momento, 1.390 personas ya han sido movilizadas y regresadas a sus hogares. 278 viviendas han resultado afectadas y unas 200.000 personas ya están sin agua potable. Yanela Pimentel estuvo allí y nos tiene detalles. El mandatario aclaró que ya las autoridades están tomando acciones con las comunidades que se han afectado por las lluvias en Dajabón. Por lo tanto, nosotros nos estamos preparando. Un punto, ya el plan social ha estado acudiendo en Dajabón, en donde hay, hasta el momento, hemos identificado unas 22 casas que se le han dañado aguares, camas, televisiones, otros equipos. Y hay unas 79 inundadas, pero que no sufrieron daño. Noviembre será un mes lluvioso y, según Gloria Ceballos, directora del Instituto Dominicano de Meteorología, en las próximas 48 horas se esperan intensas precipitaciones. Se espera que en el transcurso de la tarde-noche de hoy sea la tormenta tropical Rafaela. Esta tormenta tropical, la trayectoria indica que va a estar desplazándose hacia el noroeste, pero sin embargo, todavía en estos momentos el desplazamiento es hacia el norte. Entonces, para nosotros es de mantener una vigilancia continua. Mientras que el Centro de Operaciones de Emergencias mantiene alerta a 26 provincias y al Distrito Nacional. En alerta amarilla están Puerto Plata, María Trinidad Sánchez, Espaillat, Barahona, Tomayor, El Ceibo, Samanada, Jabón, Duarte, Hermanas Mirabal, La Altagracia y Pedernales. Mientras que en verde están la provincia Santo Domingo, el Distrito Nacional, La Vega, San Cristóbal, La Romana, San Juan, Independencia, Montecristi, Santiago, San Pedro de Macorís, San José de Ocoa, Peravia, Bauruco, Elías Piña y Santiago Rodríguez. Pues intruyó al Centro de Operaciones de Emergencias a actualizar el protocolo de acciones entre el INDRI, CONAMET, Centro de Operaciones de Emergencias y el Instituto Geológico Nacional. Esto nos va a permitir a nosotros, pues, alertar con mayor exactitud y sobre todo aprobó el presidente de que se buscara una herramienta de uso masivo que permita focalizar las alertas. Nueve comunidades permanecen incomunicadas, mientras que este fin de semana otra onda tropical estará sobre el territorio nacional. El gobierno pidió la colaboración de la población para evitar situaciones lamentables. Yanela Pimentel, CDN. Bueno, mientras tanto, las autoridades siguen, aunque ayer estaban haciendo su rueda de prensa, quizás en momentos en que podían estar en sus oficinas, pero estuvieron dando las informaciones desde la semanal. Ahí se hicieron preguntas respecto de cosas que tampoco tenían que ver con el tema que era el clima y la situación del país ante el paso de esta tormenta. Pero esa pregunta fue de algo que mucha gente, tal vez más los empleados públicos, querían tener algún tipo de respuesta. Y era la disposición que había firmado el MAP respecto de las facturas de pagos de servicios de los empleados públicos. Se aclaró que la disposición del Ministerio de Administración Pública que busca que los empleados públicos muestren los recibos de pago de la electricidad y el agua, por ejemplo, tiene como objetivo ayudar a los servidores de menos ingresos con el pago de estos servicios. Sin embargo, eso no se había aplicado al inicio. Y además es contraproducente que ahora se quiera, digamos, que levantar esta información para dar más ayuda. Uno no termina de sorprenderse. Este es el país de la sorpresa. Pero ese fue el detalle que se dio ayer. Se dijo que esto tenía el objetivo de ayudar a la gente con menos ingresos, que trabajaran en el gobierno. Y dijeron que esta medida no es obligatoria. Esta condición tiene una intención y solamente puede tenerla así voluntaria. No puede tener ninguna penalidad ni ninguna consecuencia. Lo que busca es, incluso en algunos casos, a los funcionarios, a los empleados públicos que tienen el nivel salarial más bajo, poder hasta apoyarlo con el bono. Bueno, quizás esta respuesta ha tomado la gente por sorpresa, porque dista un poco de lo que decía la disposición, que en un momento hablaba de tomar control y de que se pusiera el ejemplo, iniciando por los empleados públicos. Pero ayer entonces se ha dicho algo completamente lo contrario, y es que es para ayudar a los empleados públicos con menos ingresos. Ya la comunidad jurídica se ha levantado al respecto y ha dicho que la medida podría ser ilegal por no establecer con claridad cuáles eran los fines que aparentemente son los que se han dado el día de ayer. Hay que resaltar la capacidad que tienen estas autoridades de decir una cosa ahora y otra ahorita y de dar hacia atrás cuando mencionan o dan disposiciones con mucha vehemencia. Y uno, bueno, se generan muchas preguntas al respecto, pero como ahora se ha dicho que no es obligatorio, ustedes verán que nadie la cumple. Bueno, me sorprende esa explicación que dio el presidente Abinader, de que podría servir para ayudar a empleados públicos, si se dan cuenta por su nivel salarial que el costo de la factura eléctrica en este caso es muy elevado, imagino que eso, pero que eso no estaba en ninguna de las explicaciones iniciales, pero que tampoco califica. Hablaba con alguien que conoce muy bien la base de datos del CIUBEN y lo que es el perfil de la pobreza, y muy pocos empleados públicos califican para la ayuda del subsidio de Bonogá, de Bonolú, eso es para los sectores más vulnerables de la sociedad, incluso los chiriperos y todo ese tipo de cosas, pero una gente que tenga un trabajo de 12 mil pesos, de 13 mil, no califica por la misma base. Yo creo que ahí hubo alguna improvisación, porque incluso Freund, el de Administración Pública, en una rueda de prensa para ampliar su resolución, dijo que se trata de una medida para conocer el perfil de consumo y promover el pago de los servicios públicos, o sea, exactamente casi lo contrario del presidente Abinader. Y Celso Marrancini, que salió a defender esto, porque realmente se supo que fue una sugerencia del Gabinete Eléctrico, dijo que la medida es para levantar información para el desarrollo de las políticas del sector eléctrico, y ampliaba Celso, la medida es una forma de resolver el problema eléctrico, de una forma, eso casi es visible, pero además un servicio ineficiente, ¿cómo usted va a presionar a la gente para que pague ese servicio ineficiente? ¿Qué levantamiento ustedes hicieron de la gente que paga el agua? Los mismos funcionarios del área que tiene que ver con el agua, dicen que la inmensa cantidad de personas no paga el agua, donde hay acueductos y donde hay tuberías, y donde no hay ni siquiera servicio de agua potable regularizado. Aparentemente esto se trató de una improvisación, yo decía al principio del programa, de que si algún funcionario cobraran por acierto, quedaran debiendo, quedaran debiendo, porque eso es de desacierto en desacierto. De todas maneras, nosotros seguiremos diciendo lo que creemos, pobres y hay de aquellos que salen intempestivamente a defender algo que ni siquiera tiene sentido común, y eso ha ocurrido a muchos amigos de uno con la reforma fiscal, a unos amigos míos, muy buenos amigos, abogados con el caso de La Vega, que salen y se inventan, que sí, que es legal, y entonces el gobierno lo deja enganchado a ellos. Yo creo que habrá que pensar las cosas, se lo digo al gobierno, y que deje de hacer lo que él cree que debe hacer. Creo que debe consensuar, debe consultar, yo creo que hace falta gente cesuda, cesuda, y taimada, pausada, al lado, para que, oh, gente que esté empoderada, y le digo, presidente, acuérdate ahí, presidente, y que sea capaz de decirle, presidente, es un disparate, así mismo, en son de chanza, para hacerlo pensar, y no. Bueno, el gabinete eléctrico, porque vamos a poner las cosas como son, y a ponerle el nombre a quien lo tiene, el gabinete eléctrico que deje de estar lanzando globos de ensayo, que no solamente queman a funcionarios, sino que también, en términos de análisis sesudo, parafraseando a Nelson y a Andy de Aguajera, sobre todo, no aportan nada. Si el gobierno realmente quiere aumentar el tema del pago de la energía y de los servicios públicos, para cuadrar la caja chica de esos negocios deficitarios, que empiece por comprar contadores, no es más complicado de ahí, que empiece por comprar contadores, porque hay más de 400 mil personas que no tienen contadores, y yo conozco a dos que no tienen, que no tienen, que sacaron sus contratos hace tres años, y al día de hoy pagan un flat fee, una tarifa fija. Entonces, no es por ahí que van a buscar, aunque un mensaje, ¿un mensaje para qué? Si el mensaje se reversa. El gabinete eléctrico no tiene que ser creativo, lo que tiene que ser es efectivo, y de paso, que terminen el edificio que está en la Bolívar, ahí cerca de la Potolado, que tiene cuatro años y medio, donde iba hasta el Consejo Eléctrico, y todavía no está terminado. Mira, un dato adicional, si quieren crear esa cultura de pago en la gente, es por la cabeza que debe entrarle, tienen que crear conciencia, tienen que hacer campaña. Tienen con ejemplos que ilustren, decirle a la gente la conveniencia de pagar el servicio, la conveniencia de dejar de ser irregular. Pero por ese camino, de la manera compulsiva, llegaremos a los tiempos del jefe, y se pedirán los tres golpes. Cuando Trujillo, si usted lo detenía en la calle, y no tenía los tres golpes, preso. ¿Qué eran los tres golpes? La cédula, la palmita. El carné del servicio militar, y la palmita, o sea, la del partido, la palmita que decía, que usted pertenecía al partido dominicano. También pidan un carné, que usted miembro, el del PRM, los tres golpes, y a Binader, vamos a llamarle así. Pero hay una cosa interesante en esto, y es que el hacer transparencia, con las arcas del Estado, sobre todo en sectores que se manejan, con tanta deficiencia, puede ser correcto. De hecho, debería ser correcto, pero el monopolio de la información la tiene el gobierno. El gobierno puede cruzar las nóminas del Estado con las facturas, con el sistema de información de factura del servicio del agua y del servicio de la luz, y entonces determinar qué le arroja ese resultado cuando crucen ambas cosas. Y con el resultado, si le aparece X cantidad de personas que no tienen factura, entonces, mandarle información directa, mándele un correo directo, ponga un call center, hacer una llamada, y la información, creo que puede reducirse casi a cero, quizás a un 1% de lo que le quede por confirmar. El monopolio de la información, de todos los empleados públicos, y de los servicios públicos del Estado, los maneja el mismo Estado. Yo creo que hicieron una tormenta en un vaso de agua, y quizás empezar a poner el ejemplo por la casa, siempre va a ser lo correcto. El asunto es que si se mantienen en esta disyuntiva, en esta situación permanente, de que si me hacen documentario negativo por algo que sé que es correcto, le voy a dar para atrás sin analizar cuál es el impacto efectivo que tiene esa medida, y cuál es además el estudio que me hace llegar a la conclusión de que necesito tomar una medida como esa, entonces uno no sabe cómo que se va a gobernar aquí durante cuatro años. Yo creo que el gobierno debe buscar la manera de parecer asertivo, no solamente en sus decisiones, sino en sus decisiones, sobre todo en las decisiones, ya después vemos cómo lo comunicamos. Pero el tema acá es que una cosa es que durante todo este tiempo, que el gobierno tiene cuatro años y un par de días, este es un gobierno nuevo, pero viejo, nuevo, pero viejo, son las mismas personas, y entonces ahora nos estamos enrumbando hacia cuatro años con prácticamente los mismos funcionarios. Vean esto, durante estos cuatro años hemos visto un presidente de Binader que dice, yo escucho a la gente, yo escucho al país, y si de alguna manera nos estamos equivocando, pues yo no tengo ningún inconveniente en echar atrás. Y eso puede estar bien en situaciones gruesas, en situaciones que requieren definitivamente de esos consensos necesarios. Lo ideal sería llegar a los consensos y después establecer líneas de decisión o líneas discursivas, no estar permanentemente yendo hacia atrás, porque eso hace ver al gobierno de turno errático. Lo hemos dicho insistentemente, una cosa es que usted sea demócrata y que lleve adelante la nueva gerencia y todo lo que usted quiere, y otra cosa es que con la práctica empiece a parecer errático en sus decisiones. Miren esto, por ejemplo, ayer mismo se lanzó una aplicación, el señor amigo, buen amigo Salas, alerta de O, usted se va a la cuestión de aplicaciones y eso no existe todavía. Entonces ellos lanzan ayer en la semanal alerta de O, y cuando usted se va a su aplicación en app, lo voy a hacer acá en vivo para que ustedes no digan que no. Dieron un primer picazo de la aplicación. Sí, dieron un primer picazo de una aplicación, pero eso no es lo peor. Alertado, miren, sin resultados. Entonces usted se va a la semanal, dice que está lanzando una aplicación que no existe, puede ser que esté en trabajo, no la anuncie. Anúncela cuando usted la tenga. Lo que sí existe es una aplicación del COE que se llama alerta COE. En alerta COE, que está en actividad desde el año 2020, ¿verdad? No hay ninguna actividad desde junio del año pasado. Entonces, ¿para qué? Es que esas son las cuestiones que irritan. Porque alguien estará cobrando por hacer esa aplicación. Quítenle el sueldo para no decir cancelenlo. Porque así no. Es evidente, cualquiera con un celular los desmiente. Y eso les hace ver poco serios. ¿Para qué hacen una semana? No hemos referido al aspecto legal, de si es constitucional. Yo creo que sí, que viola la privacidad. Estamos refiriendo a las cosas lógicas de sentido común. Bueno, ese levantamiento debió hacerlo la Oficina Nacional de Estadística con el censo. ¿En cuántos hogares están conectados, tienen nube eléctrica? Hay nombre del censo. Sí. Y además, lo otro es que tú pagues o no. Ya eso es sencillo, si tú no pagas te cortan la luz. Claro. Como se hace con el teléfono. Y como se hace con la luz también, me van a corta si me pasa un día. Entonces, ¿qué es lo que...? Horas. No, es que tú me tráeme la factura para yo chequear. No, es otro tema. Porque eso se presta a suspicacia. A suspicacia. Y además tiene discrecionalidad. Porque tú decides, entonces, si el que te trae o no la factura, tú le vas a cobrar la factura. Hagan un sistema que todo el mundo, o que la misma nómina del Estado, se cruce con el sistema de de sur, de de norte, de de este, de todo el mundo, de todas las sedes. ¿Cómo que tráigame su factura? Eso tiene complicaciones. Pero de lo que uno se queda pensativo es de cuáles son las canas que hay. ¿Cuál es el consejo de las canas, de personas con experiencia que pueden analizar las cosas que lanza el gobierno antes de que éstas sean lanzadas y decididas? Porque un ministro no tomó una decisión de repente, ni se soñó con ella en la noche, sabiendo que impacta todo el Estado y después baila dice por la mañana. Esas son cosas que son pensadas. ¿Quiénes la piensan? ¿De dónde salen? Y si es que no se piensan lo suficiente y si no se analizan los aspectos de compromisos legales antes de lanzarla. Y esas son quizás las preguntas que uno se hace. El presidente de la República tiene todo el derecho de tomar las decisiones que considere, siempre que sean legales, constitucionales, dentro de los ámbitos democráticos que rigen la vida republicana. Pero uno se pregunta si es que no las chequean antes de que las anuncien. No, no las chequean. Y después de que las anuncien, si saben que son correctas, que son legales, que impactan de manera positiva, no como la reforma, que iba a sacar a este país de raíz y lo iba a encerrar en el lodo, en el mismo lodo que se encuentran en Valencia. No así. Pero decisiones concienzudas, sesudas, analizadas, legales, constitucionales, pero tienen que tener algún tipo de responsabilidad de que después que la lanzan la mantengan, pero, ojo, analizadas. Y el gobierno tiene que pedirle a la gente que vaya a llevar su factura, teniendo el gobierno el sistema, para saber quién paga y quién no paga. Uno, como que uno se hace muchas preguntas. Y eso estuvo antecedido lo de Carlos Pimentel. También. Esa barbaridad. El propio consultor jurídico dijo que no se podía porque era ilegal. Y así se hizo. Y se dio de reversa alguna vez. Eso va como la guagua de Juan Luis. Pero no te estoy diciendo que ayer lanzan una aplicación que se llama Alerta de O. Ponen al presidente a eso. Con un... La foto, sale el presidente, nueva Alerta de O. Y cuando te vas a las aplicaciones no existe la aplicación. Entonces, yo no entiendo. Sí, mi amigo Juan Salas. Sí. La defensa civil. Pero yo no entiendo absolutamente nada. Además, si van a lanzar una aplicación que sea una aplicación. Cuando usted se va a la Alerta COE, eso es una web. Y eso es lo mismo. Es más, una web tiene más información. Porque una aplicación... ¿Tampás que la licitaron? No, no, no. Vamos a ver quién la hizo. ¿Quién hizo eso? Es un disparate. Entonces, ojalá que Alerta de O. Cuando salga, no lo sea. Esto no tiene ningún sentido. Ponen al presidente a eso. El gobierno de la República Dominicana necesita un consejo. Dice un amigo de nosotros de Sanedrines. De personas con cana, de gente con edad. Y de gente que no le interese mucho ser popular. Y que no le interesen tanto las encuestas de popularidad personal. sino de gente que esté ahí simplemente para hacer que el país funcione y para hacer que el país avance. Independientemente de si eso te hace ser más bonito o menos bonito por uno, dos o cinco puntos. Y que ese consejo de Sanedrines, de personas con edad y con experiencia y con señority, sea consultado al menos para las cuestiones que tienen relevancia a nivel nacional. Y para las cosas que pueden hacer que el gobierno avance o retroceda. Rafael, cuéntanos por favor cómo está el ambiente en esta jornada histórica y esperada. Buen día. Definitivamente hay mucha emoción aquí en el Bronx. Sobre todo ya que este es uno de los bastiones demócratas más grandes de la ciudad de Nueva York. Y donde también existe uno de los bloques de votantes hispanos, latinos, en todo el estado de Nueva York. Así que ya las urnas abrieron a las seis de la mañana. Esta es una escuela aquí en el Bronx, donde han habilitado uno de los centros de votación. Y desde bien temprano, ya en la madrugada, estaban los trabajadores, los encargados de organizar la votación de aquí. Han estado llegando muchas personas antes de irse para el trabajo. Pero sí, aquí también votaron en masa en elecciones previas antes de la votación. En persona y también por correo. No solamente los neoyorquinos están votando a nivel federal para las elecciones presidenciales entre Kamala Harris y el ex presidente Donald Trump. También están escogiendo hoy una curul del Senado Estatal, del Senado Federal. Debo decir, igualmente, los 26 representantes del Congreso. Entre estos, como sabemos, Adriano Espaillat, que figura como favorito precisamente para la reelección por el Distrito 23. Tiene como contrincante a otro dominicano, Rubén Vargas. Miriam Velázquez, puertorriqueña. Se mide igualmente a William Kreiger en el Distrito 7. En el Distrito 14, Alexandria Ocasio-Cortez frente a Tina Forti. Y aquí en el Bronx, Richie Torres, puertorriqueño. También contra Gonzalo Durán por el Distrito 15. Richie Torres ganó en las elecciones hace dos años aquí en este Distrito, el 15, con más del 87%. Y se espera que resulte también ganador en esta contienda. Pero también los votantes de Nueva York están, pues, igualmente buscando escoger a los 150 miembros de la Asamblea y los 63 escaños. Es decir, el Pleno de la Asamblea Estatal también igualmente está en juego. Los votantes tendrán la oportunidad de responder sí o no a seis propuestas que figuran en la boleta electoral este año. Una tiene que ver con una enmienda a la Constitución del Estado para ampliar la protección de la igualdad de derechos. Y hay cinco cambios igualmente en la Carta Orgánica de la Ciudad de Nueva York sobre procedimientos gubernamentales. Así que hay muchas expectativas. Estamos hablando de un proceso electoral bastante amplio, ya que estamos escogiendo al próximo presidente entre la demócrata Kamala Harris y el expresidente Donald Trump. Pero también los 26 nuevamente miembros de la Cámara de Representantes, un senador federal y todos los miembros de la Asamblea Estatal. Rafael, ahí parece que no va a haber sorpresa. Tal y como tú señalabas, es uno de los bastiones demócratas por historia. Ya eso lo hemos visto. Sin embargo, es interesante saber que también la población de esas zonas, del Bronx, de Washington Heights, ha empezado a trasladarse, a movilizarse, por ejemplo, a estados contiguos, caso, por ejemplo, Pensilvania. Y cómo demográficamente esos estados también han ido cambiando. ¿Eso va a afectar de alguna manera el resultado electoral? ¿Podría afectar? Todavía en la ciudad de Nueva York, los demócratas continúan superando en un promedio de seis por uno. Seis demócratas. Cada seis demócratas hay un republicano. Bueno, demográficamente no ha alterado la cantidad de hispanos que se han mudado para allá. Y lo que se estima es que el votante demócrata, no importa dónde viva, va a continuar votando demócrata. Así que el resultado posiblemente por el traslado de este bloque de votantes hispanos, los que llegan aquí, los de República Dominicana, que muchos de ellos igualmente familiares, descendientes, están votando. Y hay una gran particularidad, es que muchos jóvenes están votando por primera vez. Y es precisamente lo que ha llamado la atención entre las campañas tanto del Partido Demócrata como del Partido Republicano. Hay que igualmente ver la importancia que le estuvo dando el expresidente Donald Trump. Hizo dos mítines solamente aquí en el Bronx, tratando de captar ese voto. Igualmente hay que recordar que el estado de Nueva York ha votado siempre demócrata. Y el último presidente que ganó unas elecciones en el estado de Nueva York fue Ronald Reagan. Rafael, con relación al incidente del cierre de campaña, de una de las actividades de cierre de campaña de Donald Trump, donde un comediante hizo algunos juicios de valor sobre los puertorriqueños, sobre la comunidad de Puerto Rico, de la isla concretamente, y eso fue capitalizado o generó cierta indignación. En términos reales, ya el día de las elecciones, podemos afirmar que eso en esos sectores donde hay alta incidencia latina sigue pesando, o digamos eso fue agua que corrió después de la campaña. Ese mensaje negativo sí caló profundamente, no solamente en los puertorriqueños. Aquí en el Bronx hay una gran cantidad de puertorriqueños. Yo diría que después de Harlem, en el Bronx existe la mayor cantidad de puertorriqueños. Caló no solamente en los puertorriqueños de nuestra área, también latinos en general. Y fue catapultado igualmente ese mensaje negativo que catalogaron como isla basura a Puerto Rico los candidatos. Hay que tomar en cuenta que hay dos candidatos aquí, por ejemplo, Richie Torres, puertorriqueño, también habló bastante acerca de esa controversia. Y también Nidia Velázquez lo hizo por igual, Ocasio Cortés. Es decir, tenemos tres candidatos a la Cámara de Representantes puertorriqueños, quienes han estado desde entonces hablando en contra de ese mensaje y tratando entonces de captar el voto de los indecisos en base a ese chiste disfrazado, como dicen ellos, en una verdad que dolió, dolió entre la comunidad puertorriqueña y que también lo hicieron suyo los otros miembros de otras comunidades. Candidatos igualmente, dominicanos igualmente, se hicieron eco de esa controversia y han canalizado a los votantes precisamente para captar ese voto. Pero hay otros candidatos, estamos hablando de una cantidad de aspirantes a posiciones, no solamente a nivel federal, a nivel estatal, también a nivel local en la ciudad de Nueva York, que son miembros de la comunidad puertorriqueña. Bien, muchísimas gracias Rafael. Rafael Pujols, colega de Telemundo 47 en el Bronx Nueva York, que estaremos atentos. Por cierto, todo el mundo habla de Donald Trump y de Kamala, pero hay otros candidatos y hay una que tiene, si no me equivoco, raíces dominicalas. Corrígeme si no es así, se llama Claudia de la Cruz, ¿es cierto, Rafael? Es así, pero hay que tomar en cuenta que los dos partidos mayoritarios, demócrata con Kamala Harris y Donald Trump, pues obviamente captan la mayor atención entre, por lo que se ha polarizado, la candidatura de ambos aquí ha estado bastante, bastante candente, y de hecho, los republicanos han ganado un gran bloque de votantes, sobre todo en Long Island, donde esperan dar la sorpresa y posiblemente quitarle o ampliar la mayoría en la Cámara de Representantes que tienen precisamente el partido republicano y posiblemente superar, que es el propósito de ellos, a los demócratas en el Senado. Te agradecemos Rafael, feliz día para ti. Te deseamos una jornada tranquila, pese a la actividad, será un día intenso desde el punto de vista informativo. Un abrazo, gracias. Bien, nos quedamos aquí, tenemos a Yacel Román, analista político internacional, siempre lo convocamos para este tipo de situaciones. Yacel, buenos días. Muy buenos días, la verdad que disfruté muchísimo el resumen de la comunidad de Nueva York, que es la comunidad donde hay mayor presencia de dominicanos específicamente, pero como de manera muy auspiciosa mencionó Catherine, que ya hay un desplazamiento considerable hacia el estado principalmente de Pensilvania. Y hoy la principal historia en la prestigiosa revista Político de Estados Unidos es con relación al voto republicano creciente de esos dominicanos en Pensilvania, que asciende a casi 40%. Incluso escrito este editorial por un asesor tradicionalmente demócrata, resalta que las expresiones ofensivas de la recta final de la campaña no parecen haber alejado a esos votantes dominicanos. Recomiendo muchísimo ese escrito. Ahora bien, como estuvimos tratando, se elige también hoy el sector considerado clave para la agenda política de cualquiera que asuma el gobierno en enero. Estoy hablando de la Cámara de Representantes. En ese sentido, como bien mencionó Rafael, no hay sorpresa en torno a que los demócratas puedan tener una mayoría entre los 26 escaños de la ciudad de Nueva York, pero vamos a ver la tendencia, que creo que es la clave. En el año 2018, de las 26 representaciones legislativas, Cámara de Representantes de Estado de Nueva York, los demócratas tuvieron 21 y los republicanos solamente 5. Pero en el año 2022 ya quedó 15 y 11. Fue precisamente Nueva York que le dio entonces la mayoría legislativa a los republicanos que no lograron contrarrestar en otros lugares donde se esperaba que lograran mejores votos. E incluso ahí los dominicanos tuvieron un rol importante. Quienes conocen la ciudad de Nueva York conocen, por ejemplo, las bodegas, la Asociación Nacional de Supermercados, que tienen una mayoría de representantes dominicanos. Entonces, este sector, que llevaba 20 años alineado con el Partido Demócrata, en 2022 por primera vez hizo una recaudación de fondos para candidaturas republicanas por la hoja de atracos que se ha estado viendo en Nueva York principalmente. Entonces, lo que quiero sin mencionar es que aunque Nueva York se mantenga azul esta noche y mañana, que aunque la mayoría de legisladores sean azules esta noche y mañana, ha cambiado tanto que un Estado que durante los últimos ciclos no veía competencia, hoy sí puede definir una mayoría republicana, porque, repito, pasaron de solamente 5 escaños a 11. Hoy quisieran mantener los 11 y se lo amplían a 12, entonces están más cerca los republicanos, de esa mayoría en la Cámara de Representantes. Obviamente esa competencia va fuera de escaños, como los que mencionaron, Denidia Velázquez, Richie Torres, Alessandro Ocasio-Cortez, Adriano Espaillat, que todos superan entre el 70, 80 y hasta el 90% de votos, pero cuando te vas yendo a espacios como Long Island, las afueras de la ciudad de Nueva York, ahí la competencia es otra. Incluso en Long Island, que es donde existe la mayor presencia de la mara salvatrucha, la pandilla salvadoreña, recordaremos que Trump, tanto en su gobierno como en campaña, había resaltado es que la mayoría de las víctimas de esta violencia son hispanos e hispanas. Incluso en su discurso de rendición de cuentas, Estado de la Unión del año 2018, recordarán todos ustedes que llevo como invitados a la familia de una joven dominicana adolescente asesinada por la mara salvatrucha. Por eso yo siempre digo que no existe el voto hispano, existen votantes hispanos con intereses diversos, porque miren incluso cómo varía un dominicano de Pensilvania, de un dominicano en Boston, de un dominicano en Providence, de un dominicano en Nueva Jersey, de un dominicano en Nueva York, de un dominicano en Florida. Comparémoslo entonces con guatemaltecos, salvadoreños, hondureños, es a lo que vale la pena ponerle la atención. Ya está, ahora hay la novedad de que los republicanos acudieron en masa en el voto anticipado, tanto presencial como por correo, pero me está llamando la atención, no solamente el resultado general, que cerca de un 20% no está registrado en ninguno de los dos partidos mayoritarios, vamos a decirlo así, sino que en la mayoría de estados, ese votante no registrado ocupó un lugar preponderante, a veces 20, hasta 30%. ¿Y qué lectura tú le das a esa situación, o si siempre ha sido así? Sí, eso hay que verlo estado por estado, porque muchas veces esos votantes independientes, para explicar un poquito el sistema de empadronamiento americano, Estados Unidos, como República Dominicana tenía hasta 1994, conlleva un empadronamiento aparte de lo que serían identificaciones estatales o licencias de conducir. Cuando usted se registra para votar, entonces usted puede decir, mira, yo soy de tal partido o no soy de ninguno. Es por eso que el número de personas afiliadas a cada organización es algo que manejan absolutamente todos. Sin embargo, eso no es suficiente, porque de lo contrario, los demócratas ganarían todas las elecciones en prácticamente todos los estados del norte. Incluso hay lugares como Massachusetts, donde hay 80% de demócratas y solamente 10% de republicanos, pero el gobernador Charlie Baker ganó dos gobernaciones consecutivas. Mitt Romney, también republicano, ganó su gobernación. Entonces, generalmente, eso es un parámetro, no necesariamente algo contundente. Pero dependiendo del Estado, muchas veces vemos que estos independientes suelen tener ideología más de centro-derecha, más de centro-izquierda, más conservadora, más liberal. Durante mucho tiempo se entendía que eran los conservadores, la mayoría de independientes, más que todo en el sur, después de que cambió la alineación partidaria. Pero, repito, hay que verlo Estado por Estado. Los republicanos que en los últimos ciclos habían rechazado el voto anticipado por considerarlo el más maleable de los que se detienen actualmente en el sistema americano, en esta ocasión se han dedicado mucho esfuerzo a promover que ese voto anticipado e incluso han resaltado números en lugares que están fuera de competencia, pero que han mostrado efervescencia de sus electores. Eso con relación a independientes, republicanos y demócratas. Que para entender un poquito el sistema político estadounidense, más aún con la pregunta que hizo Katherine y la respuesta que dio Rafael Pujol sobre candidatos de otros partidos, desde 1860 en Estados Unidos todas las elecciones han sido ganadas por republicanos o demócratas, con una excepción de asterisco, que fue en 1864, que en el contexto de guerra civil, aunque era el mismo partido republicano, Abraham Lincoln presentó a Andrew Johnson como candidato vicepresidencial demócrata en lo que llamaba la Gran Unión. Era el partido republicano con otro nombre, pero lo cierto es que desde el siglo XIX siempre han ganado republicanos o demócratas, y de ese momento en adelante, la única ocasión que uno de los partidos mayoritarios fue desplazado a tercer lugar, fue en 1912, cuando el ex presidente Teddy Roosevelt se lanzó como candidato del partido progresista y quedó segundo lugar, desplazando al presidente Taft y ganando al presidente Woodrow Wilson, que como sabemos cuatro años más tarde, lideró la invasión a República Dominicana. La última vez que un candidato no mayoritario logró votos electorales en Estados Unidos, no necesariamente una votación importante en popular, pero sí electorales, fue en 1948, cuando Trump tournament, el candidato segregacionista del sur, logró votos electorales, independientemente de que logró menos votos populares, que Ross Perot en 1992 y 1996, que lograba 15% de los votos, pero no ganaba ningún estado. Yatzel, en torno a los swing states hay ciertos niveles de incertidumbre. En la actualidad, ¿se corresponde a los niveles históricos, a los parámetros tradicionales en torno a estos estados, o en estas elecciones hay un mayor nivel todavía? Es que han cambiado cuáles eran los estados péndulo, como le llaman en Estados Unidos. Porque, por ejemplo, del 2000 hasta el 2016, el estado clave por el que más se peleaban era la Florida. Y, en segundo lugar, Ohio. Quien no ganaba Ohio y la Florida, era muy difícil que ganara la presidencia. Pero, en el 2016, hasta ahora, estados que eran dominados por demócratas en épocas modernas han comenzado a ser competitivos. ¿Y por qué? En Estados Unidos hay algo que se llama elecciones de realineación, cuando cambia el electorado de un partido o de otro. Volviendo al siglo XIX, pero para entender un poquito dónde estamos, el Partido Republicano se funda como el Partido Norteño Antiesclavista. Entonces, tenía una presencia más que todo en esa región de los Estados Unidos. Pero, a partir de los años 30 del siglo XX, Franklin Delano Roosevelt, con sus políticas asistencialistas, le quita el electorado más fiel a los republicanos, que era el voto afroamericano. Y era un partido del sur evangélico. Pero, cuando entonces Lyndon Johnson comienza a promover las políticas antisegregacionistas, los evangélicos del sur comienzan a cambiar hacia el partido republicano y vemos que los mapas giran. Lugares como Pensilvania, como Michigan, como Wisconsin, eran mayormente azules. Lugares como Georgia, lugares como Arizona, eran mayormente rojos. Y hoy en día son competitivos. Entonces, la incertidumbre está en que si llevamos cinco elecciones compitiendo por la Florida, pues ya yo sé dónde es que tengo que meterme. ¿Dónde estoy fuerte ahí? ¿Dónde estoy fuerte en este otro? ¿Me meto en Miami-Dade? ¿Me meto en Palm Beach? Pero como ahora es Pensilvania, que es algo que anteriormente no pasaba, hay mucha incertidumbre porque no hay un parámetro de cuatro o cinco elecciones que te ayude a decir, mira, en Pensilvania votan de esta manera. Y por eso la gran incógnita es cómo van a votar puertorriqueños y dominicanos. Puertoriqueños que son medio millón y dominicanos que ascienden alrededor de 90 mil. Mil, más que todo en lugares como Redding, que es una ciudad que históricamente tenía mayoría caucásica, pero muchos comenzaron a prosperar económicamente y abandonaron la ciudad. Y fueron más que todo dominicanos y puertorriqueños que no llegaron ni de San Juan ni de Santo Domingo, sino que vivían en Nueva York, la renta estaba muy alta y encontraron mejores empleos allá. Así que la incertidumbre está en que no hay mucho parámetro para decir esto es lo que suele pasar aquí. Hoy habrá entonces mucho seguimiento en ese orden. Yatzel, vista la división que hay y que no ha habido manera de hacer que el péndulo se balancee hacia un lado de manera dramática ni hacia el otro de manera dramática, tampoco diferencias entre 1 y 3 y 4 por ciento. ¿Cuáles son los temas principales, las ofertas principales o las propuestas que han mantenido la división tan estable en la campaña entre demócratas y republicanos? En ese orden, y volviendo a la realineación, Donald Trump ha sabido hablarle a electores que están muy alineados con demócratas, pero con un discurso que no es claudicar lo que él cree. Por ejemplo, Donald Trump sabe que no puede lograr una mayoría de quienes creen en el aborto, sin embargo, ha resaltado, yo estoy a favor de tres causales de aborto y estaría de acuerdo con que cada Estado establezca esas excepciones libremente. Entonces, con eso busca neutralizar al segmento pro-aborto. Pero además, Donald Trump habla en contra del libre comercio y habla a favor de los sindicatos. Donald Trump al mismo tiempo habla de establecer, establecer, y lo dijo en uno de los actos de la recta final de campaña, y por qué utilizo esa palabra, Estados Unidos no tiene cierre de campaña, no tiene silencio electoral. Incluso ha habido ocasiones en que el mismo día de las elecciones se hacen mítines, pero en su último mítin, antes de que comenzara la votación, dijo que le va a establecer aranceles a todo lo que venga de México hasta que México frene lo que es el trasiego de narcóticos. Entonces, esos son mensajes que han resonado en muchos. Ahora, ¿qué ha resaltado Kamala Harris? Lo cierto es que ella también ha asumido buena parte del discurso de Donald Trump de una manera más agradable, más tradicional, más estadista, pero ha asumido buena parte de la pauta de Donald Trump. Pero, ¿cuál es la diferencia mayor? Ella resalta, yo soy predecible, él no. Yo soy institucionalista, él no. Yo soy democrática, él no lo ha mostrado ser. Esas son como que las grandes diferencias que existen entre uno y otro. Y por eso mismo hemos visto que algunos sectores tradicionales republicanos han estado apoyando a Kamala Harris. Dentro de ellos, estamos hablando de Liz Cheney, ex congresista, hija del ex vicepresidente de los Estados Unidos, Dick Cheney. Eso no le ha caído muy bien a algunos demócratas, que recordarán el tema de la guerra en Irak y demás, pero sirve precisamente para ese mensaje centrista que transforma los partidos. Porque hasta hace poco se veía que el partido demócrata se estaba yendo más y más y más a la izquierda. Ahora en la campaña, a pesar de que coquetió con eso, se ha movido hacia la derecha del partido demócrata, no a la derecha del partido republicano. Yaxel, hay muchas teorías sobre cómo podrían funcionar las cosas esta noche. Me parece interesante que pongas en relieve cómo el voto latino no es una pieza en su totalidad. O sea, no puede hablarse de voto latino o voto hispano, va a responder de esta u otra manera. Sobre todo porque ya ese votante latino puede tener dos o tres generaciones ya en Estados Unidos padeciendo de problemas propios, de estar en el terreno y no necesariamente responden a tradiciones familiares de sus orígenes o que podrían identificarle con tal o cual partido. En tu perspectiva, ¿qué va a pesar más hoy? Me refiero a aquellos elementos que movilizan más al electorado. Hay dos cosas. Suele decirse que la gente vota por esperanza o por miedo. Sí, yo por eso mencioné previamente que no creo en el voto hispano, sí en los votantes hispanos, por eso va cambiando. Porque, por ejemplo, para establecer una estadística, el 83% de todos los dominicanos en Estados Unidos son ciudadanos o residentes. Ese es un número que a veces parece un poquito engañoso, porque dirían algunos, bueno, por ahí 200 mil dominicanos ilegales en Estados Unidos, pero hay 1.7 millones que ya son ciudadanos o residentes. Es la diáspora más regularizada del mundo en Estados Unidos sin estatus especial, principalmente porque la amnistía de 1987 establecía que solamente aquellos que no hubiesen cruzado la frontera física se beneficiarían. Como los dominicanos llegaban por avión, se beneficiaron desproporcionadamente. Entonces, el mensaje antimigratorio no impacta de la misma manera en ese elector como se impacta, por ejemplo, en los mexicanos de California. Pero, ¿por qué los mexicanos de California y no los de Texas? Los de Texas suelen llevar hasta cinco generaciones allá. Entonces, escuchan estas expresiones y no les impacta de la misma manera. De hecho, muchos de los mexicanos en Texas ni siquiera ya hablan español, por poner un parámetro. En Florida, por ejemplo, hemos visto una cantidad de colombianos que suelen ser un tanto más conservadores en Doral, dentro de la Florida, que el dominio es venezolano. Incluso, generalmente, las competencias a las alcaldías allá son en ese orden. Así que yo sí observaría demográficamente en cada estado, punto por punto. Yo sí creo que los votantes hispanos hoy están siendo más importantes que nunca en una elección americana, pero no es un solo bloque votante. Vale la pena sí tomar en cuenta que dentro del paquete de elecciones que celebra hoy Estados Unidos, en nuestra isla vecina, que es territorio jurisdiccional americano, se está escogiendo gobernador el día de hoy. Y por primera vez en toda su historia, la competencia no es entre anexionistas y estadolibristas, sino entre anexionistas e independentistas, que le bajan el tono al discurso independentista. En ese sentido, principalmente los anexionistas, los que quieren que Puerto Rico sea el Estado 51, han hecho una estrategia feroz en busca del voto dominicano, porque identificaron en sus mediciones que el dominicano que llega a Puerto Rico no quiere ser puertorriqueño, quiere ser americano. Entonces, por ejemplo, el candidato al alcalde de San Juan en Puerto Rico, Miguel Romero, que es el alcalde en ejercicio, tiene ahora mismo un video en el cual está cantando el himno dominicano de principio y fin, las ocho estrofas, para intentar llegarle. Yaxel, Esperanza o Miedo esta noche, dos palabras. Esperanza o Miedo, bueno, hay un candidato que, no estoy diciendo que sea bueno o malo, pero hay un candidato que está vendiendo miedo, y hay una candidata que vende las dos cosas al mismo tiempo, porque no podemos decir que no está vendiendo miedo. Gracias, Yaxel. Se nos fue el tiempo, te vemos más tarde, estaremos atentos. Gracias, vamos a pausa. Tony Peña Guagua, coordinador del Gabinete de Política Social, está con nosotros, muy apropiado en este momento que están movilizados los programas de ayuda social del gobierno, y además que entramos a la temporada navideña, y este plan siempre tiene alguna iniciativa. Buenos días, Tony. Buenos días, un placer, gracias por la invitación. ¿Qué anda el Gabinete de Política Social respecto a esos dos aspectos, a estas lluvias y a las navidades? El presidente convocó todo el sector social y todo el sector de socorro el sábado, y ha estado permanentemente monitoreando todo el proceso del país. Todas las unidades sociales están dispuestas a resolver los problemas, tanto el área de socorro como el área que se encarga de ayudar a las personas, la reconstrucción de casas, los ejeres que a mucha gente se les daña en estos tiempos, con la comida cocinaria, la comida cruda, todo ese tipo de cosas está destinada, y todos los gobernadores están alertados para poder hacer una evaluación, y entonces el gobierno va a actuar en consecuencia. Eso en cuanto a la parte que tiene que ver con la parte atmosférica. Y en la Navidad te doy como primicia que el 27 de este mes iniciamos la Navidad formalmente. 27 de noviembre inicia la Navidad en República Dominicana. Estamos realizando un gigante. ¿Qué trae de diferente? Bueno, vamos a hacer mucho más actividades, vamos a dar más bonos, vamos a meter más el país en Navidad, en todas las cosas que nosotros hacemos, desde los bonos, desde las fiestas navideñas, populares, desde la funda del Plan Social y de los Comedores Económicos, tiene escenas, tiene que tener cerca de 800.000 escenas populares en todo el país. Hay actividades de todo tipo, y es un plan que nosotros nos vamos a dar a conocer los próximos días ya, más formalmente, pero va a haber una Navidad esplendorosa. Y los músicos, ¿cómo van a picar? Te lo pregunto porque hubo problemas una vez. ¿Efectivo, tarjeta o bonos? Bueno, el problema es que ya son el 7 de gabinete social. Después de las críticas que me hicieron, yo decidí sacar eso del gabinete, y ahora lo tiene la Liga Municipal-Americana. Ah, la Liga. O sea, se hace, pero no lo hace usted. Bueno, el problema es que nosotros sencillamente transparentamos el problema. Y es bueno que ustedes sepan que ese programa tiene 30 años, y que siempre se reparte 200, 300 con 200 millones. En este caso eran 100 millones que se va a repartir. Porque la gente dice, pero yo le reparto 100 millones. Señores, fue unos 55 millones solamente. No llegamos a repartir los 100 millones. ¿Por las críticas? Sí, sí, pero te frenaron. Y la culpa era que nosotros dotamos directamente a los artistas sin intermediarios, para que muchas veces cuando se contrata ese tipo de cosas, lo que pasaba es que se buscaban los promotores, los promotores ganaban mayor dinero casi que a los artistas, les pagaban tres o cuatro meses después. Nosotros quisimos transparentar, entregar esos cheques de forma directa, pero a veces hacer las cosas bien, o hacerlas de la mejor forma, con la mejor intención, crea problemas. Yo dije, bueno, si yo voy con problemas, o tratar de hacer las cosas con más claridad, con más transparencia, pues yo me lo dejo eso. Tal vez el tema es cómo lo comunican. Con mucho más razón, teníamos que economizar la situación, porque era muy poco dinero frente a la situación. Porque la gente se quejó. Ahora, yo hago una pregunta. Ustedes saben que el gobierno dominicano repartió 200 mil millones de pesos en ese momento. Que hay gente que llegó hasta 150 mil pesos, porque recuerda que estaba fase 1, fase 2 y patín. Y había gente que recibían 10 mil pesos todos los meses, en su casa, y lo repartió, y lo hubo por año y medio. Sin embargo, los pobres artistas que tenían un año que no cobraban en ese momento, ¿verdad? Quizás lo que le tocó a Altas Morero, o a Alcuirero, o a Cantoconte, que la guitarra eran 30, 40 mil pesos. Lo que se le dio quizá un millón de pesos a la orquesta, pero era para que no repartiera entre todo el crew que trabaja en una orquesta, que es de la oficina, hasta las propias músicas. Entonces, el gobierno lo que quiso fue tratar de ayudar a un sector que tenía un año, que no se tocaba. Pero parece para un grupo de gente que no era dominicano, porque también estaban criticando eso. Sin embargo, nosotros lo que hemos hecho en el Gabinete de Médicos Sociales, aprovecho la oportunidad, es que casi todos mis programas, de una forma u otra, trabajan de una forma totalmente diferente a como se ha venido haciendo. Que nuestro programa, por ejemplo, en el caso del mismo bono davideño, ¿qué existía antes? Bueno, había la licitación, en la cual se compraba una serie de productos, mucha gente trabajaba en eso, vendía productos que no eran de mejor calidad, o a punto de vencerse, y que hizo el gobierno dominicano, que era una tarjeta para que tú compres lo que tú quieras, cuando tú quieres, como tú quieras. No hay negocio. Nosotros compramos dos millones, por ejemplo, de tarjetas, directamente a la reserva, y hay una transparencia que va directamente a ellos. Nadie gana nada. Lo estamos haciendo sencillamente con todas las transparencias del mundo. Eso estamos haciendo como muchos de los bonos, que inclusive lo hemos entregado, a veces de forma digital, con el padrón de la pobreza, lo tengamos de forma directa. ¿Tú me entiendes? Tú sabes que muchas veces ese tipo de cosas no gustan. Yo recuerdo cuando lo hicimos la primera vez, en el 2002, colapsaron prácticamente todas las oficinas, y tuve ya las señoras con su bono digital buscándolo. Y una gran parte de mis programas, como 1424, son programas que la mayoría de las veces se les da todas las cosas de forma directa, no hay intermediarios de por medio. O sea que eso se hace una nómina y se le paga de forma directa. Nosotros no vemos el dinero, sino que hacemos una transferencia directa. Y casi todos los programas que existen en el Gabinete Público de la Ciudad son subsidios directamente a las personas. Tony, con relación a eso, has señalado, digamos, la respuesta que el gobierno está estructurando con la temporada ciclónica, lo que va a venir con Navidad ahora. Pero si hiciéramos una retrospectiva, por ejemplo, del año, ¿cuál es la arquitectura institucional del gabinete? ¿Cuáles son los programas? ¿Cuáles son las diferentes líneas de acción que tiene para trabajar? Mira, el Gabinete Público Social, lo decía ahorita antes de comenzar, se inició al principio el gobierno de Polito Mejía y el almirado Tisbo fue su primera directora. Después estuvimos nosotros, posteriormente tuvo el doctor Rafael Burkett, que tuvo la doctora Margarita Sedeño, y hemos vuelto nosotros. O sea, que es una posición que siempre se ha destinado por los vicepresidentes de la República. En el caso particular, el caso de María Margarita, había un programa estrella, que era Solidaridad. No había más nada. Había una articulación de los programas y un programa estrella, que era Solidaridad. Ese programa hoy en día se llama Superate. Y hemos pasado de 800 mil tarjetas a un millón y medio de tarjetas, con el doble del monto que tenía anteriormente, en el caso de la gaveta de Alimentate, y también en el caso de Bono Luis y Bono Gas, hemos aumentado la cantidad que dábamos con respuesta al gobierno anterior. Ahora bien, ¿qué estamos haciendo? En la parte de la articulación. Nosotros tenemos el programa 1424, con 140 escuelas, esparcidas en todo el país, con una población meta, que ningún gobierno se había fijado, que son los niños, que trabajan y estudian. Es porque ellos son muchachos de los barrios, de Pauperado. Le damos las clases de Infotec, le damos las comidas de los comedores económicos de la Inavilla. Nosotros le damos el transporte, esos jóvenes cuando terminan, nosotros le conseguimos empleo, o le damos capital semilla, en especies, o en naturaleza, para que se asumí que es pequeña empresa. Entonces es un joven que, en un año, un año y medio, que no sé absolutamente nada, es un profesional técnico, en las clases de la Infotec. Al día de hoy hemos grabado 12.200 jóvenes, y ahora a finales de año tenemos más de 5.000. O sea, que estos primeros cuatro años de gobierno, hemos recatado 17.000 jóvenes, muchos que estaban delinquiendo, muchos que estaban en conflicto con la ley, y que hoy en día ya han cambiado su vida gracias al cambiante de política social. Tenemos un programa con el cáncer, nosotros tenemos casi todos los sábados en el INCAR, cogemos gente de todos los barrios, de Pauperado, lo llevamos allá preventivamente, se han encontrado cientos de casos de cáncer, le conseguimos la medicina, lo ayudamos, lo mismo estamos haciendo con cardiología también, en ese programa se llama Vivir Sin Miedo, es un programa del Gabinete de Política Sociales. Tenemos otros programas también, que tienen que ver con jóvenes, de mercas preuniversitarias y universitarias también, dentro del Gabinete de Política Social, tenemos las jornadas médicas, hemos hecho 800 en todo el país, con medicina, que hemos conseguido con algunas fundaciones, y medicina local, y también hemos hecho ya 400 jornadas sociales. Las jornadas sociales de nosotros son esparcidas en todo el país. ¿Qué hacemos? Hacemos una articulación entre 10 y 2 instituciones, para dar todos sus servicios un solo día a la población. Ahí va Senasa, para las personas que saquen sus seguros médicos, va el CONAPE, para los envejecientes, va el CONADIS, para las personas que tienen discapacidad, va también los comedores económicos, darle comida cocinada a todo el mundo, van los médicos de la Secretaría Nacional de Salud, para hacer las consultas, y le damos medicina gratis por tres meses, a todas las personas que están ahí, van las Fuerzas Armadas para operar, para las uñas, para cualquier tipo de cosas, va al INEPE para venderle comida barata, le damos la funda del plan social totalmente gratis, la unidad ontológica, para que muchas personas puedan también hacer alguna profilación, o cualquier cosa que tengan necesito también, y todos sus servicios lo damos en un solo día. Por eso este fin de semana largo, yo estuve viernes y sábado en Santiago, estuve en el Caimito, estuve en Jánico, estuve en otro punto geográfico de la Siena de Santiago, por ahí estuvimos en San Maná, que ya anteriormente habíamos estado, porque tuvimos los Tocones, que es una comunidad que pertenece en este caso, a un distrito municipal de la Galera, y después estuvimos en Sánchez, y así lo hacemos en todo el país, ayer estábamos en Santo Domingo Oeste, o sea que nosotros estamos con estos programas, que son de diferente tipo, todos los días, nosotros tenemos el día de hoy, 14 programas que trabajamos en paralelo, nosotros abrimos Ciudad Mujer, en Santiago, aprovecho para decirle a la población, que ya pudimos tener todo el personal, porque teníamos un retraso, producto del Ministerio de Meditación Pública, pero ya ahora, antes del día 15 de este mes, ya vamos a comenzar a dar los servicios, en Ciudad Mujer, en una ciudad de mujer, que nosotros inauguramos, no sé si ustedes lo vieron, o tal vez los medios de comunicación, es el mismo que Sede y Mujer, Sede y Mujer, sí, y ya vamos a comenzar la operación, y aprovecho para decirle también, que antes de que finalice el mes, vamos ya también, a inaugurar Sede y Mujer, de Santo Domingo Norte, es un edificio que queda, frente al de en área Lora, que tiene más de 5 mil metros de construcción, ahí vamos a dar 12 tipos de servicios, al mismo tiempo a la mujer, por ejemplo, en Santo Domingo Norte, no existía fiscalía, para la mujer, ya ahí se va a poner la fiscalía, ahí vamos a dar, todas las cosas necesarias, fundamentales para que la mujer, no tenga que salir de un solo sitio, o sea, en ese sitio, va a poder recibir todos los servicios, ese es un plan, que viene del Banco Interamericano de Desarrollo, existen algunos países de Sudamérica, y de Centroamérica, pero es casualmente, con el rediseño, de la República Dominicana, que se va a relanzar de nuevo, en América Latina, porque antes los que existían, eran pequeños edificios, y distintamente uno de otro, ahora no, ahora todos quedan el mismo edificio, y tienen un entrenamiento lógico, para que la gente, ni siquiera tengan que salir de un edificio a otro, sino que sea todo ahí, esto es un edificio verde, un edificio inteligente, como te dije, hay dos instituciones que estamos trabajando, ya estamos trabajando, para nosotros ser, cinco, seis mujeres, en diferentes puntos geográficos del país, estamos trabajando ya, para poderlo poner en San Cristóbal, ponerlo poner uno en Barahona, uno en la provincia de la Alta Gracia, el otro en la provincia de Valverde Mago, para la cuarta provincia de la Noroeste, y uno en San Francisco de Macorix, la provincia de Duarte, para todo el Nordeste, ese es parte de los planes que tenemos, la expansión del programa Ser y Mujeres, que me gustaría, si ustedes me lo permiten, que ahora que vamos a inaugurar, el centro, en Santo Domingo Norte, que es para la provincia de Santo Domingo, poder contar con CDN, que vaya a visitar, y ver ese proyecto que tenemos para la mujer dominicana. Bueno, si CDN siempre está, haciendo su trabajo, que es cubriendo informativamente, los eventos que son, noticia para el país, sin duda ese será uno de ellos, quiero preguntarle, señor Peña, porque usted, acompaña a este gobierno desde su inicio, nosotros al principio del programa, tratábamos de, explicar, que, cuál es el rumbo que ha tomado la actual administración, en virtud de que es una administración que está empezando, pero que acaba de lanzar una reforma fiscal, que se echa atrás, que acaba de, por ejemplo, llevar adelante una serie de anuncios, que también ha tenido que echar atrás el presidente de la república, ¿cómo se ve esta situación desde el propio PRM? ¿Cómo lo evalúan ustedes? Yo admito, que quizás no comunicamos la mejor forma, tenemos que admitir, y eso, en cierta forma, quizás, no ayudó, a que la gente extendiera, la dimensión, de la reforma fiscal, que todo el mundo estará con lo que es necesaria, porque el país, cuando, según un país va desarrollando, va pidiendo, un sinnúmero de actividades, de construcciones, de avanzar sectores, y todo cuesta dinero, porque la gente quiere más, nosotros los dominicanos quisiera, tenemos que tener un metro, ¿verdad?, de aquí a Santiago, y de aquí a Punta Cana, modernizar los aeropuertos, mejorar las carreteras, hacer más hospitales, hacer más escuelas, ¿verdad?, tener una mejor policía, mejorar un sinnúmero, de cosas que necesita la sociedad dominicana, pero eso necesita dinero, entonces, para poder expandir, todas las cosas que necesita el país, nosotros necesitamos, generar más recursos, que hay que combatir la evasión fiscal, sí, es verdad, pero eso toma un tiempo, eso no es una cuestión de un día para otro, hay mucha informalidad, y a la gente le cuesta muchas veces formalizarse, para poder pagar impuestos, lo importante es que nosotros decidimos ya no seguir con ella, se va a ajustar el gobierno, al presupuesto, como pasó los cuatro años pasados, ¿alimentate se queda con el mismo monto, la tarjeta aliméntate? Se queda con el mismo monto, porque no hay reforma, nosotros ahora mismo no podemos pensar ese tipo de cosas, pero sencillamente las sobras, usted ha dicho que va a haber más planes, que va a haber más Navidad, sí, la va a haber, claro, con los mismos recursos, pero solamente la Navidad, ok, pero, con el mismo presupuesto del año pasado, no, un poquito más, un poquito más, pero, en el caso particular, no es que no vamos a hacer, parte de lo que acabo de enumerar, lo que pasa es que quizá, la totalidad de las obras, que queríamos hacer en este segundo gobierno, del presidente Luis Abinader, quizá, serán diez, vamos a poder hacer cuatro, cinco, como todas, y la vamos a hacer quizá un poco más lenta, por el flujo de dinero, porque en la República Dominicana, nosotros a veces los dominicanos quedamos mucho del país, pero yo quisiera, que los dominicanos, hablan un poquito más, digamos, su mente, señores, la gente habla maravilla, de la República Dominicana fuera del país, usted va a los organismos internacionales, y la gente habla maravilla, de la República Dominicana, y la ejecución del gobierno, esta media isla, es la séptima economía de América Latina, y somos 42 países, y tenemos todas las condiciones, para los próximos 20 años, convertirnos en la cuarta, o quinta potencia, a nivel de América Latina, donde hay países, que son cinco veces más grandes que nosotros, y la gente hoy en día, habla del crecimiento económico, de la República Dominicana, de la cantidad de empleo, que estamos generando, de cómo nosotros vamos, mejorando la economía dominicana, pero nosotros tenemos que seguir avanzando, y entiendo, que el gobierno, tendrá no solamente que ajustar el presupuesto, tendrá algunas medidas administrativas, también, en ese sentido. Pero Tony, la pregunta de Katherine, es mucho más amplia, se refiere a un comportamiento dubitativo, que tiene muchos episodios, de para adelante y para atrás, por ejemplo, ¿cuánta factura de la luz, lograste recoger tú, en estos pocos días? antes del día de ayer. Sí, no, porque duró vigente, como cinco o seis días. No, 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 porque en ningún momento, eso es obligatorio y nada. No, ahora no es obligatorio. Yo había puesto, y le había dicho que eso era imposible, porque, ah, tú no estuviste de acuerdo. Es que, yo te digo una pregunta a ti, la gente, cuando va a hacer un contrato de basura, de agua, o de luz, de forma personal, de colectiva, el gobierno no tiene que ver absolutamente a nadie con eso. Ahora, lo que el gobierno quizá entiende, en mi entidad de la República, que todos debemos pagar la luz, todos debemos pagar los servicios, quizá una forma de intención, de que todo el mundo sea responsable, en la época dominicana, pues es algo que nosotros no podemos obligar a nadie, en ese sentido, aunque sean empleados públicos, porque es un contrato personal que hace la gente, con la institución, no es un contrato que hace también el gobierno. Nosotros no podemos descontar eso por nómina, ese tipo de cosas. O sea que, eso, quizá fue una idea del ministro de Administración Pública, y yo te voy a decir algo, mira, mucha gente puede ver mal, en que se tomen decisiones y se echen para atrás, pero, tú sabes que uno de los graves problemas que teníamos en la época dominicana, que teníamos gobernantes, a veces imponentes, gobernantes que no respetaban la decisión del pueblo dominicano, y este es un gobierno que escucha, quizá tomamos una decisión, que no fue bien comunicada, pero si el pueblo no la quiere, la vamos a obligar, la vamos a imponer porque nosotros queremos, porque tenemos una mayoría aplastante en el Congreso, que la tenemos, a veces el día de hoy, o sea, y a pesar de eso no hacemos uso de ella, entonces yo pienso que el pueblo dominicano, tiene un gobierno que escucha, un presidente que escucha, un Congreso que escucha, y que si toma una decisión, y entiende que el pueblo dominicano no la quiere, sencillamente no la impone, se impone lo que el pueblo dominicano piense, y pienso que eso tiene más bien que mal. Debe incorporar tú otra más, y corregirle de sabio. Siempre hay errores en los gobiernos. Terminamos, Tony. Tú eres de los presidenciables, ¿cómo va el proyecto? Claro, vamos bien, muy bien, hasta el día de hoy somos... Tú publicaste una foto, unos legisladores dicen que es vieja esa foto. No, no es vieja, no, era de esos días. Mira, al día de hoy, brevemente, hemos tenido varias reuniones con el presidente de la república, los seis que hemos estado, o que al día de hoy estamos aspirando, y nosotros tenemos que tener la paciencia, tenemos que tener la cordura, de saber que estamos trabajando por un gobierno que comienza. Claro, tú no vas a hacer una candidatura en silencio, tienes que comenzar, pero ahora se comienza con aquellas reuniones, cosas que no creen distorsiones. Después del trabajo, no podemos quitarle méritos al trabajo que hacemos como gobierno, porque entonces le haríamos un daño al país. Entonces, después de las 7 o 8 de la noche, pues hay que ir a nosotros a hacer su reunión, o los fines de semana, pero ahora mismo, en el caso mío en particular, yo estoy dedicado 100% a mi trabajo gubernamental, que es bastante amplio, en todo el sentido de la palabra. Ahora, que estamos trabajando, que sobre todo con la base del partido, y que somos unos quizás de los que están más fuertes contendores, porque hay gente que son fuertes en los medios de comunicación, o no en la realidad. Entonces, yo soy más fuerte en la realidad que en los medios de comunicación. Tienes la ventaja tú que tienes mucho contacto directo con la población, y lleva algo en las manos. Tony Peña, Guava, coordinador del Gabinete de Política Social, ha estado con nosotros, con una información importante. A partir del 27 de este mes, comienzan los programas sociales, enfocados en el espíritu navideño de este país. A la pausa. Muy buenos días, muchas gracias a ustedes en estudios, y en sus casas, o donde quiera que estén, qué bueno que están con nosotros. Hoy con este tema de asume tus errores financieros. Siempre encontramos las personas que vienen para, que le den asesorías financieras, principalmente los que vienen con deudas, que las deudas se produjeron por algún factor externo. Casi siempre lo que ven es la consecuencia y no la causa. Que una tarjeta de crédito, que un préstamo que me dieron, bueno, esa es la consecuencia, no la causa. La causa real es cómo yo compro, cómo yo asumo la realidad de mi dinero para hacer adquisiciones. Y como yo soy el que asumo, entonces te tengo la buena noticia. Si yo asumo un comportamiento, yo también puedo asumir otro comportamiento. Pero para eso hay que asumir el error financiero como que es mío, como que fue un error. Recordemos que los errores son involuntarios. Y como son involuntarios, lo que hay que trabajar es la parte que me lleva a cometer esos errores. Falta de educación financiera, o mucha influencia externa, o baja autoestima. Diego, ¿qué tiene que ver la autoestima con el dinero? Todo. Porque cuando yo tengo una baja autoestima, yo creo que un teléfono celular inteligente es el que me hace ser más persona, el que hace que me acepten en un grupo, sí, en un grupo de personas que tienen ese tipo de celulares, y que tal vez tienen dinero para tenerlo, y tal vez yo no lo tengo. Y por eso estoy comprando un celular con un plan que me está costando muchísimo dinero, y yo creo que me están regalando el celular. ¿Pero realmente necesito toda esa cantidad de data, todos esos minutos? No, pero en ese plan me regalan un teléfono bueno. ¿Pero para qué lo necesitas? ¿Para comunicarte? ¿Para, no sé, tomar fotos? ¿Para qué? ¿No hay uno que te resuelva con menos? Yo tengo que ir a lugares específicos para que las personas digan, ¡Wow! Diego está en tal sitio. Y así me vean como una persona de éxito. Entonces es mi error financiero cuando yo tengo deudas, y creo que el problema fue la tarjeta de crédito, o el problema fue que se enfermó un hijo y tuve que buscar medicina. No, el problema era que no tenía el ahorro suficiente para yo poder lograr pagar sin necesidad de endeudarme, o de darle a la tarjeta de crédito, y no poder pagarla después. Si asumo que yo soy el responsable de lo que está pasando, no de la consecuencia, sino desde la causa, y esa consecuencia es la deuda, que es una consecuencia, ¿entiende? Es una consecuencia. El síntoma viene por una enfermedad que tú tienes, y no que necesitas atacar el síntoma. La gripe, el dolor de cabeza, la fiebre, no es la causa, es la consecuencia de tener el virus. Yo quiero que entendamos que, si puedo yo entender de dónde vino el origen de mi deuda, de mi problema financiero, entonces ya asumo que fui yo el problema. Si soy yo el problema, puedo ser la solución. Si estoy esperando que otros me solucionen, y ese otro es a quien yo le otorgo el poder, porque digo, fue el gobierno, fue el mundo, fue la guerra, fue... No, definitivamente yo tengo que poder empoderarme, y aprender cómo hacer el camino, para lograr lo que yo quiero lograr, que es vivir fuera de deudas, con un patrimonio, tranquilamente, y lograr ser independiente financieramente, para ser cada día más feliz. Nos vemos la próxima semana, recuerda seguirme por las redes, Diego Sosa Sosa. Con Peñaguaba nos despedimos, con la noticia de que va a haber una gran Navidad, dice el gobierno. Nos quedamos aquí hablando. Sí, él se quedó compartiendo con nosotros, dándonos más ideas, de los programas sociales en Navidad, y de su proyecto personal, quien dice que es uno de los más fuertes. Feliz resto del día, nos vemos ahorita, se ven y viene, elecciones de Estados Unidos esta noche. ¡Gracias! ¡Gracias!